Traemos también la imagen de una huella, que disponiza todo lo que ha dejado con su paso en las caminas, en sus palabras de consuelo, sus rutinas de enfermos, sus inspiraciones con la voluntad, su grupo de la iglesia, su escucha, bendito, bendito. Traemos también la imagen de María, la madre de Jesús, presente siempre en su vida, animando la lectura para llevarse a la huella hacia nuestro Señor. Toda celebración energética es una acción de gracias. Y hoy, Señor, queremos agradecerte por estos tres años que he estado con nosotros. Ha sido un precioso regalo del mar. Nos ponemos de pie a la reunión con la profesión meditada, cantando nuestra bella. cantando nuestra bella, cantando nuestra bella, Amén. Antes que te voy a gransar, yo te pide tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagría. Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Días donde te pides lo que te mandes brotar Tengo que luchar, tengo que alejar, hay que ir si no lo hago Como esta parte de ti, como no hablas, si tu vos te queda de ti Tengo que cantar, tengo que luchar, hay que ir si no lo hago Como esta parte de ti, como no hablas, si tu vos te queda de ti Tengo que alejar de ti, porque contigo yo estaré No te vas a anunciarme, porque en tu boca yo hablaré Tengo que ir a mi pueblo para cantar y derribar Para edificar destruirás y cantarás Como esta parte de ti, como no hablas, si tu vos te queda de ti Tengo que ir a mi pueblo para cantar y derribar Tengo que la drinking a mi pueblo para cantar y derribar Para turist chiar y darllo transferirás Tengo que al dinero, ¿cuál y la mujer anyhorna una feliz Tengo que a mi pueblo para cantar y derribar Tengo que al dinero, estoy deseo Como esta parte de ti, como no hablas, si tu vos te queda o lo hago